¿Qué tal gente? Acá les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a jugar una nueva serie, el Resident Evil 4 Remake. Vamos a ver qué tal. Historia nueva. Estándar. No lo jugué nunca, así que está en el mundo más. Tiene muy buenos comentarios este juego, así que vamos a verlo. Y que aquí te ofrecemos a tu señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Ok. ¿Quién es esta? Sacrificio. Hmm. Empieza muy fuerte. 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Ah, es un Resident Evil 2. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, Las misiones casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor. Solo un momento. Esta vez. Podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee. ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. Qué aburridos. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno. Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. Comenzamos. La gente desaparece y vos salís a orinar. Es lo más lógico. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. Seguí el ruido extraño, dale. Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? No. No quiero. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Un bosque misterioso en la oscuridad donde desaparece gente? ¿Qué es lo peor que tiene? ¡Qué gráficos que tiene! ¡Qué bueno! ¿Puedo correr? Sí. Buscar al policía. Puedo pelear. No puedo hacer nada. Con este me doy vuelta. Con este me agacho. Con este me agacho. Y nada más. Con el point shift. Bueno. Ya lo había descubierto. ¿Dónde se ha metido? Esos sonidos. Qué rico. O sea, con el F. Examino. Bien. No puedo apuntar. No tengo inventario. No puedo hacer nada todavía. Bien. La verdad es que... Muy bueno. Los gráficos que tiene. Lo había visto. El 4 original. Nada. Seguirá guardando solo esto. No puedo guardar la partida yo. A ver. Cargar... No. Se debe guardar sola. ¿Hay alguien? ¿Es por ahí? Agarrá esa pala. Agarrá esa pala para defenderte. ¿Qué es esto? Rotar. Reiniciar. Archivo obtenido, dice. ¿Pero qué? No sé. Bueno, vámonos. Esa pinta dice... Esa puerta no tiene buena pinta. Dice hasta el fin. Y miremos contigo. No temeremos. Esa es una llave. Acá... No hay nada. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. Vino aquí. Uf. Sí. Estuvo ahí. ¿Es quebró el cuello? Se va a levantar. ¿Qué es eso? Esto no me gusta. ¿Puedo apuntar ya? Sí. Perfecto. Tengo la llave. Algo para agarrar. Bueno. ¿Algo más? Dios. Dios que peste. Ah. ¿El fuego ha atado con el cuchillito? Bien. Perfecto. Eso quería. Jejeje. Me acuerdo que el juego original haya sido así. Se comenzaba en un lugar así. Sí. Sí. Se acuerdan mucho de Resident Evil 5. Hace rato. Muy parecido a Resident Evil 5. A las ciudades del inicio. Si no lo vieron, ya está en el canal el juego. ¡Hey! ¡Contenta! ¡Necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Quién estoy? ¿Dónde estás? ¿Qué le está pasando? Le pusieron una multa. Jejeje. Escapa de la casa. Es que no me acuerdo de esta parte en el juego original. No puedo romper nada. No puedo romper nada. ¡Opa! ¿Hay alguien? ¡No! Mierda. Esto no vale. No, salgamos de acá Mierda, hay alguien ahí Cagano, no tengo arma Terminaron una bala ya Me fui por el otro lado Nido, aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan, situación La hija del presidente, Aguirucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido, veré que encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Me voy, hablamos Con permiso Va a tirar el hacha No O sea, la hija del presidente Esa era la que estaba La que le cortaron la cabeza Necesito munición Bueno, sigamos el camino de sangre ¿Qué puede pasar? ¿Hay algo? Ok Recargo Yo creo que una cosa Tengo un inventario Sí Buenísimo Tengo esto Un cuchillito El cuchillito Se va debilitando Parece Bueno Acá puedo guardar Bueno Arma especial ¿Qué será todo eso? Guardar Guardar partida Almacenamiento Ah, mira Tengo una arma Sentinel Nine Estos deben ser DLCs Sí Estos son DLCs Posibilidad de encontrar Pesetas Pólvora Munición de pistola Bueno Dejemos No vamos a agregar nada Por ahora Sigamos con la normal No usemos DLCs Bueno Se me va a atacar Ah, y vuelve Tenía pólvora Ah, hay una trampa aquí Hay que tener cuidado entonces Hay trampas Seguimos Agacharse y levantarse Bueno Acá hay algo Pesetas Tres tíos Para que muera Uno Dos Tres Ok No, ¿qué le pasa Es transformando? Ah, lo tenía que acuchillar Antes de que se levante Ok 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 Ok, ok, ok Vamos aprendiendo ya ¿Y esto? No No Sabía yo Que me encontré una trampa Ok Hay que tener cuidado Morí Es afuado Hierba roja No sé qué es Vamos a seguir agarrando Quiero municiones Granada Ok Cambiar de arma Con esto Ah, pulsar los números Ok Preparar y lanzar Una cegadora Y tengo calor Perfecto Seguimos Hemos llegado Un pueblo ¿Qué es esto? Ah, ese es el otro policía Están quemando Algo más Algo más para ver No Ok Podré venir por acá Por la izquierda Sin que me vean ¿Y esto? Ah, para trepas Con alguien más Me falta un jugador ¿Por aquí? No, por acá vuelvo Ok Vamos a combinar plantitas Crear Ahí está Listo ¿Podré matar por la espalda? Bien Bien ¿Podré ir a nadie? No Me vieron Aquí vamos A correr Sobrevive el enfrentamiento Este me hace acordar El Resident Evil 5 Cuando se vienen todos Dejan de venir Ahí va un regalo ¿Por dónde vienen? Por acá Y nos eche Pronto que ir No creo poder matarlo A todos Al minuto por el frente Bien Uh, una sierra Esta va en el 5 Será una broma Es mi día Es mi día de suerte ¿Quita? Una copeta Buenísimo Toma Al cuchillo de escopeta Uh, corre Muy parece Resident Evil 5 No, no, no Concierro no me peleas Corre Capacá que lo puedo aturdir Con la granada Llegador Corre, corre, corre Corre, corre Corre Nada de pelear Corre Seguimos corriendo ¿Puedo deslizarme o algo? Para esquivar No seguimos corriendo No No ¡Equiva! Que suerte Corre, corre, corre Corran No me digas que me han matado Corre ¿En serio? La nada Eso no puede ser visto Es posible ¿Pero cómo esquivo? ¿Dónde está? Lo siento Vámonos por la calle Uh, le va a salir un zanote Ah, loco cree Corre No, casi me agarró ¿Qué pasa? Es zafado Él nos invoca Tenemos que servir A Lord Suddler Todopoderoso Es un gusano de alien Salvado por la campana O sea, lo mismo que pasaba en 5 Ya se quemó el policía Ahora podemos explorar mejor Sin presión Nido a Condor 1 He identificado la ruta al lago Debería haber un gran molino Hay un camino que va por detrás Un molino Recibido Y ten cuidado Corto Para las revoluciones Recuperando todo Ahora que no pasa Ir acá Acá hay algo Ah, tengo que ir allá arriba Marque ese cosito Por acá arriba Debería ser Bueno Uy, muestra el mapa Esto no puse En el mapa En la pantalla ¿Uy, muestra el mapa? ¿algo más? aquí nada ok quisiera esta cosita una planta, vamos a agarrar atrapa, es que hay una planta por acá aquí cerrado no se puede entrar por acá bueno, vamonos uuua, ¿en serio? sí que me agarró cuando me persigue el de la sierra que lindo a ver, la planta ya me morí jajajaja a ver, crear esto bueno creo que de ahí puedo crear municiones sí aquí es otro menú extendido ah, tengo todo bueno mejor collar no sé qué será sigamos por acá por acá me parezca a ver por aquí recto vamos a probar no 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 Subí ¿Qué es un perro? Si lo escucha Ahí está Vamos a guardar, obviamente No No Sigo patrullando menos y ya, hay una monedita azules Ah mira, están como coereccionables, hay otra ya. Ahí hay otra. ¿Qué hacemos? ¿Y tú? Necesito algo para poner ahí. Acá trae como una caja. Acá hay otra monedita, no. ¿Qué? Peticiones azules. Recibirás tareas, aparte de peticiones, encontrarás estas áreas. A que encuentre los cinco cositos de esas. ¡Tanque! ¡Ayú! 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 Cierro amarillo, si me sirve, a ver, es que me faltaba Ok, y esta aumenta la salud máxima, buenísima La próxima me juro con esa y voy a tener más brillo O sea, no quiero, toca nada, para agarrar todo lo que puedo Uhhh, que lunes Allá debajo de otra, monedita azul Buena, hay otra La estoy encontrando sin querer Es que ya lo acabo He escucho un ruido No jepi carajo ayer todo ¡Ahhh! ¡No! ¡Me va a disparar la E! ¡No! ¡Me va a disparar la E! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! Mierda. Vamos a agarrar las cosas que tiraron allá. ¡No! ¿En serio? ¿Me atacó un toro? ¡Un toro me ha corneado! ¡Hijo de su madre! ¡Ahí va eso! ¡Murió! ¡Hijo de su madre! Ya lo voy a matar a ese toro. ¿Quién me ha venido a la cornea así? ¡Dónde está el toro! ¡Hijo de su madre! ¡Toma! ¿Quién le pega? ¡Migración! A ver si falta agarrar algo acá. No. ¿Algo más para agarrar? No. ¡Vamos! ¡Ah! Por allá atrás había una cajita. Hay cosas. ¡Ah! ¡Ah! Se lo tengo que poner allá arriba. Cuchillo de cocina. ¿Qué le puede cambiar? A ver. Su hoja se mella con facilidad. ¿No? Más fácil. Ah. Pues no ve nada. Qué lindo. Está cerrado. Ah. Está cerrado. Ah. Está cerrado. Dice. Ahí atrás. Ah. Ah. Vamos a ver qué voy a ver. Capaz que puedo poner esa cosa que agarré. Acá. Ah. Hay otra cosa. Vamos. Bueno. No se podía. Acá está la puerta esa cerrada. Vamos a ver un candado. Si tiene un candado ahí. No le llego a disparar acá. Bueno. Así se disparicen dos balas. Vamos. Vamos a poner eso. A abrir eso de allá. Y a seguir avanzando. Ah. Que de acá arriba se lo puede abrir. Ah. Que huevón. Estoy disparando ahí. Buenísimo. Ahora sí. Ah. ¿Qué? Ah. Positive. avanzando me falta una monedita azul pero bueno, ya era esto se puede empujar parece vamos a ver que hay por aquí primero cerrado no parece que haya nada si vamos por aquí no no ¡Suscríbete! Aprete la E de casualidad. ¿Por dónde? ¿Hay que volver? ¡No! ¡Aquí veo! ¡Qué hijo de su madre! No puedo avanzar por acá. ¿Por dónde? ¿Aquí arriba? A ver. Acá está cambiando el camino para la derecha y no lo vi. Por aquí. Agarradlo. Agarradlo. Bueno. Seguimos. ¿No tengo una linterna? ¿Alguien dice que tengo una linterna? ¿Por qué yo no la tengo? Bueno. Hay enemigos aquí. ¿Ya me vieron? Ah, tira bombas. Tira la moto. Ahí va eso. ¡No! ¡No! ¡No se mueve. ¡No se mueve! ¡No! ¡No se mueve! ¡No se mueve! No dejéis que se escape No, mi mora Me voy a hacer mi capítulo Mirad, justito Uh Mate todos Qué fácil ¿Será por ahí? No Ahí hay algo ahí Hay una bomba He tirado He explotado la bomba eso No entiendo, bomba ahí adentro Voy para otro lado ¿Cuánta granada me van a tirar? No 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 hay nada No hay nada Allá arriba está Ya la vi Desplota la mano Eso puede hacerse la pica No No Ya te dejó de todas las trampas De oso me agarro yo Bueno Tengo mi munición de escopeta Tengo algo Bien Con el escopeta estoy más tranquilo A la mierda Hay otra trampa ahí Ya la vi Uh Acá hay otra La puedo desarmar No sé Le explota una grana Y se ha vuelto a levantar Bueno ¿Qué hay acá? Nada Asentamiento del lago Ah Son como No sé Deja ver Aquí Una llave Una llave Ha habido bomba Hmm Qué cargada Ah 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 Bueno Creía que me iba a hacer daño Artucho de escopeta ¿Qué es esto? Rotar ¿Ah? Ahí ¿Qué es ese ruido? A mí tampoco me gusta Voy a llevar la escopeta por la duda Claro, voy a cuchillar por la espalda No se puede ¡No! 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 ¡No explore arriba! Quería ver qué había aquí primero Ah, no ve nada ¿Y este? ¡No! Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar Muy listo, señor Oye, ¿tienes... ¿Tabaco? Es malo para la salud Oh, bueno ¿Puedes desatarme? ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡A la mierda! ¡Uuuh! ¡Me ha metido un vidrio! Fin del capítulo 1 Fin del capítulo 1 Menú de pausa Con la P ¿Puedo guardar acá? No Máquina de inscribir con shift Sí Bueno Bueno Atacamos a dejar esta primera parte Espero que le esté gustando el juego Está bastante interesante No olviden dejar su like Suscribirse al canal Nos vemos en el próximo capítulo ¡Chau!